Gente de Arequipa y el Perú, aquí en Palante nos sentimos orgullosísimos de presentar a la Picantería La Venita como uno de los representantes que va a estar en Mistura este año 2014. Es el cuarto año que son invitados a Mistura. Así es, el cuarto año que nos invita Mistura. La organización está muy satisfecha con el trabajo que hacemos en Lima y representamos bien a Arequipa y haciendo quedar bien a nuestra cocina arequipeña. Este año, ¿con qué van a sorprender a todo el público de Mistura? Con el Cui Chactao, que fuimos ganadores en el 2012, el Cuiazo de Mistura, y este año nos han invitado con el Cui Chactao y con la Copa Arequipeña. ¿Cómo es eso del Cuiazo? Este, hubo un concurso de Mistura y participamos con el Cui, entonces fueron 5.000 participantes, luego eliminando y fuimos finalistas y las ganadoras con la receta original del Cui Chactao. Eso quiere decir, por favor, Arequipa y el Perú, el mejor Cui Chactao del mundo se come aquí en La Venita. ¿Cómo es la logística para participar, por ejemplo, en Mistura? Uy, este, vamos, nosotros nos trasladamos, la picantería se traslada a Mistura. Es por eso que la historia de la picantería arequipeña está bien representada por todas las que hemos ido y toda su historia, ¿no? En todos estos procesos, en todos estos años, la picantería tiene cientos de años y nosotros somos la séptima generación de picantería. Entonces, hemos ido llevando toda la historia de la picantería arequipeña y eso, se han quedado satisfechos la organización de Mistura. Es por eso que nos invitan nuevamente este año. Ahora que menciona usted lo de la historia de la picantería, es muy importante resaltar que la picantería como picantería, que no es un restaurante, sino es una picantería, tiene muchas características que la distinguen de esa manera y que la sociedad picantera de Arequipa también ha querido rescatar. ¿Qué cosa es aquello que distingue a una picantería? Primeramente, el ambiente que ves es muy campestre, cocinamos a leña, como ves, batán y su resto son técnicas ancestrales que manejamos. Son, como ves, mesas y sus bancas, donde antiguamente se reunían. En una mesa podían reunirse dos, tres familias, por eso es que son largas, como ves. Entonces, tocaban un tema de conversación, hacían amistad, inclusive compartían los picantes y las chichas, porque estos vasos de chichaca porales tomaban todos, todos del mismo vaso y comían todos del mismo plato. Esa es la gran característica de la picantería. ¿Y algunas de estas características van a estar presentes en el stand de Mistura de La Venita? Sí, siempre. Siempre es la clásica de nosotros, de que cargamos, como te digo, trasladamos la picantería a Mistura. Entonces, los nuevos jóvenes cocineros, entonces, tienen que saber la base y el cimiento de la cocina arequipeña. Entonces, les hemos dado un poco de clases, como es las bases de la cocina arequipeña. La técnica ancestral de todavía hacer el yatan en el batán, cocinar a leña, es totalmente diferente. ¿Eso no lo enseñan en la escuela? Eso no lo enseñan en las escuelas, definitivamente, ¿no? Enseñarles a ellos, para que sepan, ¿no? De dónde viene nuestra cocina y por qué está considerada la mejor cocina del Perú. Y es uno de los pilares de nuestra cocina peruana. Y aparte, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, tenemos ese título que hemos heredado de nuestras antecesoras, porque esto no es de ahorita. Como les digo, somos siete generaciones en nuestra familia de picanteras. Entonces, estamos hablando de cientos de años, ¿cierto? Entonces, ellas, para ellas es de homenaje, ¿no? Este título de Patrimonio Cultural. Por ejemplo, si hablemos de la ubicación de la avenida, que está aquí en plena Plaza de Characato, y aquí se van a quedar, ¿ustedes consideran que de repente podría haber un segundo local, que deberían acercar la picantería a la ciudad, o es aquí donde debe quedarse? Mira, este, el, o sea, la principal es acá, pero sí estamos pensando ampliar, porque definitivamente ya la población de Arequipa ha crecido, definitivamente hay nuevos arequipeños que deben conocer para sentirse orgullosos por qué nuestra cocina es importante, ¿no? Entonces, este, sí, los domingos vienen de paso, ¿no?, a campear, como se dice, a picantear de campo, pero de lunes a viernes siempre es bueno de que a toda la gente de Arequipa en la ciudad que salen a almorzar un chaquecito el lunes, una chochoca el miércoles, no está de más para que aprendan a comer y de paso a diversificar su comida, ¿no? Eso me parece también muy interesante, las generaciones nuevas probablemente conozcan solo algunos de los platos de la gastronomía arequipeña, pero hay muchas cosas que descubrir y rescatar, que me imagino lo están haciendo también. De hecho, hemos rescatado muchas recetas que se estaban perdiendo y hay muchas por rescatar. Uy, nosotros tenemos el lujo de tener más de 400 recetas de picantería de antaño y estamos, la Sociedad Picantera nos hemos reunido para hacer eso, ¿no?, para tratar de relanzar nuestra comida y esas recetas olvidadas de nuestras abuelas que eran tan ricas. Tan ricas, tan deliciosas y acompañadas también de nuestra hermosa chicha de guiñapo. ¿Estará también la chicha de guiñapo a disposición en mistura? Bien, este, mira, las reglas son las siguientes, solamente puedes ir con dos platos, pero siempre nosotros nos hemos marcado la diferencia de que siempre nos llevamos nuestros picantes así diversos para que conozcan, o sea, es bueno que conozcan. ¿Por lo menos en degustación? Degustación, nuestra chicha también, nuestra bebida emblemática de Arequipa. Muy bien, señora Arinda, por favor, invitemos a la gente que está viendo en ese momento para adelante a que vayan a degustar la deliciosa gastronomía arequipeña en Mistura y, por supuesto, también aquí en La Venita, en Characá. Claro, quedan todos invitados para que vayan a Mistura a visitarnos toda la zona sur y acá en Characá también está La Venita y en la zona sur en Mistura la encuentran a Venita con su cuchar tau y su copa arequipeña. Por favor, no se pierdan esta oportunidad de probar los platos más deliciosos que van a ver en Mistura, gastronomía arequipeña para el Perú y el mundo y, por supuesto, si están aquí en Arequipa, visitar a La Venita con la tradición de la picantería que no debe perderse, que debemos preservar y, por supuesto, disfrutar. Vamos pa'lante. ¡Encantadora como no!